¿Qué tal amigos de LP Pasión por el Derecho? Me acabo de enterar que LP está organizando un diplomado sobre el Código Procesal Constitucional y Derechos Humanos. Recordemos que en temas de Derecho Constitucional también se ven temas tratados al derecho a la libertad. Se ve el tema de avias corpus, el tema de amparo y otros procesos constitucionales. Así que recomiendo fuertemente que se matriculen a este diplomado. Además, hay una oferta para ustedes si se matriculan hasta el 1 de septiembre. Van a obtener dos libros. El primero de ellos, La Constitución en las Redes de Omar Sars y el segundo, El Nuevo Código Procesal Constitucional de Luis Andrés Roel Alba. Los invito a participar y nutrirse de estos conocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!